Cuando el monotributo era costo cero, ingresaba todo el grupo familiar. Ahora, por cada mismo grupo familiar tiene que pagar 6.900. Entonces, ejecutaron un reempadronamiento para todo lo que estaban en costo cero, que eran lo que antiguamente era la Konami, que eran los microcréditos, y que son ahora el plan, lo que era potenciar trabajo, que son acompañamiento social y volver al trabajo. Tienen hasta el 30 de septiembre para reempadronarse y poner todos los que van a ser beneficiarios de la obra social. Por supuesto, la gente no tiene, son emprendedores, como estamos hablando, son gente muy pobre. Solamente un 5% se reempadronó. ¿Qué significa eso? Que el 30 de septiembre la persona no se reempadronó, el Ministerio de Capital Humano lo elimina del monotributo social y le saca el subsidio de los 78.000 pesos. Es decir, lo deja en la calle. Vuelve a ser una persona completamente en negro, sin ningún tipo de beneficio social y sin posibilidad de acceder a una obra social. Después, el otro tema que le pusieron, porque no conforme, porque de buscar con saña, perjudicar al emprendedor, al más humilde, a partir de octubre tiene que concurrir a la AFIP que le otorgue un CAI, que se llama clave, es una clave para hacer impresión de facturas y le obligan que, aparte de cobrar el subsidio, tienen que trabajar en forma independiente y emitir al menos una factura al mes. Si durante seis meses la persona no emitió factura, lo sacan del monotributo, sin posibilidad de devolver, y probablemente con alguna sanción económica. Y están estudiando hacer este mismo sistema para el resto de los monotributistas, sobre todo en las categorías más bajas, ahí ve que si no facturan durante un periodo de tiempo, lo sacan del monotributo.